hola hola que tal hablemos sobre ser profesionales y hacer negocios con el tiempo el tiempo es un factor importantísimo en la vida cotidiana entonces muchas veces desaprovechamos no agendamos citas no trabajamos basado en planeación no tenemos una agenda un calendario cuando no tenemos y no planificamos nuestro tiempo el tiempo se nos va de la mano entonces no es culpa ni de la pareja no es culpa del jefe del cliente de del país no hay que ser responsables y decir no soy administrador de mi tiempo tengo que aprender si usted necesita ayuda en esta área hablemos uno a uno de corazón al corazón y recuerde síganme para regalarlo más con nosotros porque yo soy tu amigo servidor Néstor Alfa 3 3 6 4